hola bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión voy a dibujar a una hermosa y adorable loli neko-chan quédate a ver el vídeo completo dale like y suscríbete y sin más que mencionar que comience el vídeo para ponernos en contexto el dibujo ya lo había comenzado pero no me había percatado que la cámara aún no estaba grabando pero bueno mencionaré las cosas que estaré usando durante el vídeo las cuales son las siguientes lápices 4b 6b 7b 8b y 12b un portaminas un borrador común y corriente pinceles y una hoja de papel bond sin más que mencionar continuemos con el dibujo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.